Es un disco amarilín con aprecio y con cariño Le hice un disco amarilín con aprecio y con cariño Pero hay una carta recibido diciéndome que había fallecido Pero hay una carta recibido diciéndome que había fallecido Yo como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tengas con él, allí en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tengas con él, allí en su santo reino Marilita era tan buena, todo el mundo la quería Marilita era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sufrí el amor y te veía Para mí no existe la alegría, desde que sufrí el amor y te veía Yo como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tengas con él, allí en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tengas con él, allí en su santo reino Y seguimos con más del sabor Con más de las cumbias sabrosonas Esta va para dos trompuditas, amigas Prudencia y regida Oigan señor, la historia De dos muy buenas amigas Dos chicas de buena onda Que tengo en muy alta estima Una se llama prudencia La otra se llama reina Cuando llegan a una fiesta Son dignas de admiración Y no hay nadie que les gane Pa' eso del vacilón Prudencia está enamorada De Gerard de la Correo Prudencia y regina Venga, regina y prudencia vayan Prudencia y regina vengan Regina y prudencia vayan Regina y prudencia vayan Cuando llegan a una fiesta Son dignas de admiración Son dignas de admiración Y no hay nadie que les gane Pa' eso del vacilón Prudencia está enamorada De Gerard de la Correo Prudencia y regina vengan Regina y prudencia vayan Regina y prudencia vayan Prudencia y rejina vela, rejina y prudencia vaya Es un disco amarilín, con aprecio y con cariño Le hice un disco amarilín, con aprecio y con cariño Pero hay una carta recibido, diciéndome que había fallecido Pero hay una carta recibido, diciéndome que había fallecido Yo como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tengas con él, allí en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tengas con él, allí en su santo reino Marilita era tan buena, todo el mundo la quería Marilita era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sufrí la muerte bella Para mí no existe la alegría, desde que sufrí la muerte bella Yo como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tengas con él, allí en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tengas con él, allí en su santo reino Y seguimos con más del sabor Árboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado con agua Del río Florido me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando Lo cual te gusta valedor Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca A sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré chamaca Como sé Mancuernan dos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Árboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado con agua Del río Florido me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar Si supieras chaparrita Cuanto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida Ay, 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 andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tenga el dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño y anda y andale Correspondele a mi amor Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recibí Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí Reñido ahora De tu ritos mi sacrabio De la desdichía Que con mi amor le he causado Aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí Reñigo ahora De tu ritos mi sacrabio De la desdichía Que con mi amor le he causado Que con mi amor le he causado Aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí Oiga mucho gusto Me presento Sé que desde hace algún tiempo Conmigo quería hablar Me lo ha comentado Y a su hija Que usted a diario le pregunta Cuando me conocerá Me da mucho gusto Me da mucho gusto conocerte Solo quiero agradecerte Porque hoy mi niña es feliz Debo confesar Que estoy celoso Me doy cuenta Que sus ojos Ya no brillan para mí Sé muy bien Que ya no es mi momento Puedo verlo en su sonrisa Cuando se refiere a ti Oiga señor Escúcheme por favor Usted es su padre Y puedo asegurarle Que siempre estará Dentro de su corazón Yo le prometo Que seré un hombre sincero Seré todo un caballero Un fiel esclavo De su amor Yo se lo juro Que voy a bajarle El cielo Que voy a hacer Lo imposible Pa' que sepa Que la quiero De hombres temidos Aunque me duela En el alma Sé que tengo que aceptar Que solo vive Para ti Solo te pido Que la ames Que la quieras Que cuides su corazón Que nunca la hagan sufrir Señor no se preocupe Que yo soy el indicado Pa' ser a su hija feliz Yo le prometo Que seré un hombre sincero Seré todo un caballero Un fiel esclavo De su amor De su amor Yo se lo juro Que voy a bajarle El cielo Que voy a hacer Lo imposible Pa' que sepa Que la quiero Muy feliz Trompola Música Crenita hermosa Linda Vas creciendo Como los capomos Que se encuentran En la flor Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá Tu mamá Te ordena Una sillilla Para mí Música Tú mi chiquitita Finge no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Te ríe Música Cuando tomo vino Siento tantas ganas Esté contigo Platicar Música Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me Pongo a pensar Música 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 Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá Te ordena Una sillilla Para mí Música Tú mi chiquitita Finge no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Oye Y puro sabor Música 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 Son tus perjúmenes mujer Los que me los que me sublime Son tus perjuvenes mujer tus ojos son de colibrí Ay como me aletellan Ay como me aletellan tus ojos son de colibrí Son tus perjúmenes mujer Los que me zule y vellan, los que me zule y vellan Son tus perfumes mujer, tus labios pétalos de flor Como reverberé ya, como reverberé ya Tus labios pétalos de flor Son tus perfumes mujer, los que me zule y vellan Los que me zule y vellan Son tus perfumes mujer, tus pechos cántaros de miel Como me zule y vellan, como me zule y vellan Tus pechos cántaros de miel Son tus perfumes mujer, los que me zule y vellan Los que me zule y vellan Son tus perfumes mujer, tu cuerpo es su caro mi bien Ay como me alberé ya, ay como me alberé ya Tu cuerpo es su caro mi bien Si rico Ay este Que rico Se va Como estas papá Disculpa la molestia, quiero hablar contigo Quiero platicarte un poco de lo que he vivido Desde que tu no estas Desde que tu no estas Te voy a confesar Que aunque intento ser fuerte no mas no he podido Aceptar que la luz se apago en tu camino Y que no volverás Y que no volverás Y que no volverás La casa no es la misma, se siente vacía Mi madre y mis hermanos lloran noche y días Y no te exagero Pero hasta el perro Se encuentra muy triste Sentado en la puerta Espera tu regreso Papá Papá desde que tu te fuiste Todo es tan difícil Pero no me rajo No sabes cuanta falta me hace escuchar tus consejos Y hasta tus regaños Papá desde que tu te fuiste Se fueron contigo esas ilusiones Te juro que hoy es imposible Contener el llanto al cantar tus canciones Se bien que a todos no llega el momento Pero tu merecías quedarte mucho mas tiempo Papá quiero pedirte de favor que en la otra vida Seas mi padre de nuevo Y si supieras la falta que me haces mi viejo No hay un solo día en que no te piense En que no te extrañe Pero me queda el consuelo que algún día Nos volveremos a encontrar Papá desde que tu te fuiste Todo es tan difícil Pero no me rajo No sabes cuanta falta me hace escuchar tus consejos Y hasta tus regaños Papá desde que tu te fuiste Se fueron contigo esas ilusiones Te juro que hoy es imposible Contener el llanto al cantar tus canciones Se bien que a todos no llega el momento Pero tu merecías quedarte mucho mas tiempo Papá quiero pedirte de favor que en la otra vida Seas mi padre de nuevo Música 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 Que sentimiento te impulso para dejarme Música Y que ganaste al destrozarme el corazón Música Tanto te ame que hasta por ti pensé matarme Música Oh que ironía de este mundo tan traidor Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Música Yo te aconsejo se te olvide la intención Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Que me has pagado con monedas sin valor Música Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Eres moneda que ha quedado sin valor Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Música Música Yo te aconsejo se te olvide la intención Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Tú me has pagado con monedas sin valor Música Música Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Música Eres moneda que ha quedado sin valor Música Música Que ha quedado monedas sin valor compadre uno de los temas que no... Música 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 Pues tu amor es lo mejor que me ha pasado Ese cariño que me has dado es mi autor Para poder vivir Y aquí me tienes otra vez pensando en ti Hay algo que te quiero decir Eres lo mejor que me ha pasado Sin planearlo en esta vida No me esperaba que me amara sin medida Yo que era un loco en este juego del amor Eres lo mejor Pues me enseñaste de verdad a dar cariño Pues junto a ti volví a reír cual lo hace un niño Te doy las gracias por caminar junto a mí Yo te agradezco por hacerme tan feliz Pero... ¡Moda! Eres lo mejor Que me ha pasado sin planearlo en esta vida No me esperaba que me amara sin medida Yo que era un loco en este juego del amor Eres lo mejor Eres lo mejor Pues me enseñaste de verdad a dar cariño Pues junto a ti volví a reír cual lo hace un niño Te doy las gracias por caminar junto a mí Yo te agradezco por hacerme tan feliz Yo te agradezco por hacerme... Tengo el alma enamorada no más de pensar corazón De soñarte noche a noche dueña de mi amor Tengo el alma enamorada muy enamorada mi bien Si me das toda tu vida yo te la doy también Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada a ti te quiere más Si mi alma enamorada a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí que no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada a ti te quiere más Si mi alma enamorada a ti te quiere más Si mi alma enamorada a ti te quiere más Si, y que no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Si mi alma enamorada a ti te quiere más Si mi alma enamorada a ti te quiere más Si mi alma enamorada a ti te quiere más Si mi alma enamorada a ti te quiere más Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca loquita Como a las once se embarca loquita Y yo quisiera formarle un chico vasco Y de tenerle su navegación Como a las once se embarca loquita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chico vasco Y de tenerle su navegación Se va a embarcar en un buque de vapor Se va a embarcar en un buque de vapor Con mucho cariño Una cumbia sabrosa de los hermanos Barrón Al puro estilo su amigo Los Tercos Para toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales Con mucho cariño Ahí le va Y llegó el sabor Hoy con los Tercos ¿Qué pasó? Yo no sé Lo que tiene esa mujer Se hizo el traito y se peleó Se hizo el traito y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcidieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba ya, 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 ya Le tomaron la peluca Y empezó a gritar Montonera Busca la loca Juana la cubana Chorina Mariana No sirven para nada Chiquilla cariñosa La coloreteada Y todas las demás Te rompura Te rompura ¿Qué pasó? Yo no sé Lo que tiene esa mujer Lo que tiene esa mujer Se hizo el traito y se peleó Y todas las demás Saborcita Saborcita Se va Se va Se fue Se fue Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, navido ¿Dónde está su esposa navida? Acomponiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido, navido Y el cordón del churumbe El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido al pavido, navido Dónde está su esposa navida Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido, navido Y el cordón del churumbe Yo me fui para Tlaxcala A ver a las tlaxcanqueñas A ver si bailarlas puedo Con las calos de las greñas Bienvenido, pavido, navido ¿Dónde está su esposa navida? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido, navido Y el cordón del churumbe El que ande de enamorado Y no tengan que gastar Que se chile un jarro de agua Como cuero a remojar Bienvenido al pavido, navido Dónde está su esposa navida Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Arreglándose el peinavido Arreglándose el peinavido Tu furor Tú vas buscando amantes Y yo buscando amor Música Ya sola y sin amigos Cansada y de sufrir Llorando tu desgracia Y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo Me tengas compasión Mujer que allá en el fango Perdiste el corazón Música Tu vida no me importa Tú anhelas el placer Tú vendes tus caricias Eres mala mujer Tú vas por nuevas sendas Perdiste tu furor Tú vas buscando amantes Y yo buscando amor Música Ya sola y sin amigos Cansada y de sufrir Llorando tu desgracia Y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo Me tengas compasión Mujer que allá en el fango Perdiste el corazón Música En San José Costa Rica Lo tomaron prisionero Música Ya se extendió la noticia Por todito el mundo entero Música Hacia el corrido comienza Del señor Caro Quintero Música Música Y esas agentes federales Le formaron la custodia Música Por ser un gallo muy fino Música Nacido allá en Sinaloa Música De esos no nacen a diario Y el que nace no se lo verá Música Por matar un policía Del gobierno americano Robarse una tapatía Hoy se encuentra procesado El león es rey de las fieras Aunque se encuentre enjaulado Música Música Dicen que quieren juzgarlo Los gringos Allá en sus lares Música Nada más para llevarlo Las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle Lo que el aire le hizo a Juárez Música Música Rafael Caro Quintero Ya está en su patria otra vez Música Música Pa que lo quieren los gringos Si este no cantan inglés Música Música La fiera ya está enjaulada Pero se oyen los rugidos Música Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Sus deseos serán cumplidos Échense a oír la manada Música Si es que quieren quedar vivos Música Música Que los mandados Música Los hago yo Música Música Que nunca salgo Música Con mis amigos a tomar Música Música Que dale la mamila al baby Después te vas por las tortillas Recoges a los niños de la escuela Y vienes a hacerme la comida Y vienes a hacerme la comida Ayúdales con las tareas Después recoges la cocina Prepárame la cena de la noche Que voy a invitar a mis amigas Música Música Párale, párale ya, ya no se que hacer Música Si sigo así yo voy a enloquecer Música Párale, párale ya con esta canción Música Ya me canse de ser tu mandilón Yo ya no quiero ser tu mandilón Ya me canse de ser tu mandilón Música Que rico Música Que dale la mamila al baby Después te vas por las tortillas Recoges a los niños de la escuela Y vienes a hacerme la comida Ayúdales con las tareas Después recoges la cocina Prepárame la cena de la noche Que voy a invitar a mis amigas Música Párale, párale ya, ya no se que hacer Música Si sigo así me voy a enloquecer Música Párale, párale ya con esta canción Música Música Ya me canse de ser tu mandilón Yo ya no quiero ser tu mandilón Música Ya me canse de ser tu mandilón Música Música Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Ahí entre los mezquitales Música El pausante de sus muertes Santos Valde se llamaba Santos Valde se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Música 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 Rosita era de la posta Del charco azul María Inés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valde Música Música Dicen que la luna seca Cuando la gente pasaba Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Era de aquellas valientes Que ya de muertas penaba Música Santos Valde fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien habría de pensarlo Que allá murió en el pantío Música Rosita era de la posta Del charco azul María Inés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valde Música 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 Yo tengo una novia Que esta siempre a dieta Porque toda costa quiere adelgazar Pues dice que toda la ropa le aprieta Yo le digo que compre una talla más Siempre anda contando cuantas calorías Necesita a diario su cuerpo quemar A clase de aerobis va todos los días Y los carbohidratos prefiere evitar Música Música Toronca, yogur, pide por la mañana Tomate y lechuga con pan integral Pechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para merendar De noche se pone muy desmejorada Pues de hambre se muere y no puede aguantar La yegua que coma con sol y tostadas De otro día la dieta vuelve a comenzar Música Música Siempre la acompaño a correr muy temprano Y yoga también vamos a practicar Se pone feliz pues bajo treinta gramos El puro esqueleto me voy a quedar Su linda figura siempre me ha gustado Pues ella no es gorda, llenita no más Me gusta mirarla de frente o de lado Pero más me gusta verla por detrás Música Toronca, yogur, pide por la mañana Tomate y lechuga con pan integral Pechuga de pollo para alta comida Café sin azúcar para merendar De noche se pone muy desmejorada Pues de hambre se muere y no puede aguantar La yegua que coma con sol y tostadas Y otro día la dieta vuelve a comenzar Música Esto ya es el cuento de nunca acabar Música 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 Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal La que borló mi querer Música En un momento de celos maté Celado de sentimiento y dolor La que borlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Música Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ve Saberá la ingrata Saberá la ingrata que tuve razón Saberá cuanto la adoré Música 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 Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música Música A la justicia buscándome a mi Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música 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 Ya mi novia no me quiere porque está alojada Y cuando hay el dinero que ella saca se lo vivo taloneando Música Música No es que me asuste el trabajo ni menos que se ha arrastrado Es que cada que trabajo siempre salgo taloneado Música Música El talón así me dice El talón siempre lo he sido Y el talón siempre seré Porque así soy conocido Música Música Si algún día trabajara dicen que sería mi juicio Pero entonces ya de plano perdería mi prestigio Música El talón así me dice El talón siempre lo he sido Y el talón siempre seré Porque así soy conocido Música Música Si algún día trabajara dicen que sería mi juicio Música Música El talón así me dice El talón siempre lo he sido Y el talón siempre seré Porque así soy conocido Música 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 Para confesar que aunque intento ser fuerte no más no he podido Aceptar que la luz se apago en tu camino y que no volverás, y que no volverás La casa no es la misma se siente vacía, mi madre y mis hermanos lloran noche y día Y no te exagero, pero hasta el perro se encuentra muy triste sentado en la puerta espera tu regreso Papá desde que tu te fuiste todo es tan difícil pero no me rajo No sabes cuanta falta me hace escuchar tus consejos y hasta tus regaños Papá desde que tu te fuiste se fueron contigo esas ilusiones Te juro que hoy es imposible contener el llanto al cantar tus canciones Sé bien que a todos nos llega el momento, pero tu merecías quedarte mucho más tiempo Papá quiero pedirte de favor que en la otra vida seas mi padre de nuevo Y si supieras la falta que me haces mi viejo No hay un solo día en que no te pienses, en que no te extrañen Pero me queda el consuelo que algún día nos volveremos a encontrar Papá desde que tu te fuiste todo es tan difícil pero no me rajo No sabes cuanta falta me hace escuchar tus consejos y hasta tus regaños Papá desde que tu te fuiste se fueron contigo esas ilusiones Te juro que hoy es imposible contener el llanto al cantar tus canciones Sé bien que a todos nos llega el momento, pero tu merecías quedarte mucho más tiempo Papá quiero pedirte de favor que en la otra vida Música 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 Quiero que sepas que sigo el camino por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tu me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso Música Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Música Música Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores Música Música Voy de vereda en vereda buscando aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Música Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Música Música Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores Música Música Si el amor es una enfermedad estoy contagiado Música Música No hay doctor que me pueda aliviar estoy desahuciado Música Música El contagio me vino a pesar de estar vacunado Música Música Ahora estoy casi en el hospital sufriendo mi mal estoy enamorado Música Música Yo estoy enamorado de ti me has contaminado Música Música Que contraje tu mal descubrí yo vi el resultado Música Música A pesar que yo me prometí andar con cuidado Música Música Lo que sé es que cuando yo te vi no sé que sentí estoy enamorado Música Música Potasio y calcio y rico balto y carbonato y complejo de penicilina Talidomina Con dramamina y vitamina C Un histamínico Vitamínico Analgésico Analgésico Panal dolor Expectorantes Estimulantes Hasta un laxante me dio el doctor Música Música Que malito estoy Trompudita Música Música La defagia me vuelve a atacar La defagia me vuelve a atacar y la neutropedia Música Música Con dolores en el esternón me pongo vilioso Música Se me para por ti el corazón me duele el riñón esto ya es peligroso Música Potasio y calcio y rico balto y carbonato y complejo de penicilina Talidomina Talidomina Con dramamina y vitamina C Un histamínico Vitamínico Analgésico Para el dolor Expectorantes Estimulantes Hasta un laxante me dio el doctor Música Potasio y calcio y rico balto y carbonato y complejo de penicilina Talidomina Con dramamina y vitamina C Un histamínico Vitamínico Analgésico Para el dolor Expectorantes Estimulantes Hasta un laxante me dio el doctor Música Música Todos me preguntan que como le hago para conquistarlas Para enamorarlas Pa que todas caigan Se que no soy guapo, que estoy medio feo, pero no me rajo Tengo mis encantos Tengo mis encantos Y a todas encantos No es por presumir, pero todas, todas me quieren a mi Música Y si se preguntan que como le hago, les voy a decir Pues yo les hablo bonito, les digo cositas que les endulza el oído Con dos, tres besitos, les digo que eso es mi vida Aquí esta la prueba que verbo mata carita Por el que yo agarro parejo, no me la complico Soy todoterreno Me gustan gorditas, chaparritas, morenitas Las altas güeritas y también las trompuditas No es por presumir, pero todas, todas Me quieren a mi Diosito Diosito quítame lo pobre Que lo feo el dinero me lo quita Música Pero... Buda Música Pues yo les hablo bonito Les digo cositas que les endulza el oído Con dos, tres besitos, les digo que eso es mi vida Aquí esta la prueba que verbo mata carita Por el que yo agarro parejo, no me la complico Soy todoterreno Me gustan gorditas, chaparritas, morenitas Las altas güeritas y también las trompuditas No es por presumir, pero todas, todas Me quieren a mi Y venganche pa' acá Con los percos Y ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando ya también la navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré en mi soledad Si ya te encuentras Si ya te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor Algún recuerdo de mi amor te llegará Si con los meses y los años tú no vuelves Si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrellarte junto a mí Y si cansada de la vida ni regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrellarte junto a mí Y si cansada de la vida ni regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Música Música Ahí va la loba del mal le dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mal le dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace ya mis burros se murieron Te dije chate y te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí que sí Se me hace que no que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música 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 Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde revolcó la loba todita las patrinas Donde revolcó la loba todita las patrinas Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde cotorreó la loba todita las patrinas Te dije chate y te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí que sí Se me hace que no que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música Música En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Música Y decían sus cantares tan tristes Como dañe a un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Y como dice Vuelve, vuelve, viene mi vida Mira que sufro por su abandono Música Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música Música Vuelve, vuelve, viene mi vida Mira que sufro por su abandono Música Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Y seguimos con más de la música en vivo De sus amigos Los Tercos Pura música norteña, compadre Con mucho cariño ¡Hala! Música 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 Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tu me perdones Y que si se puede otra vez Y que si se puede otra vez me hagas caso Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Música Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música 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 Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Música Y seguimos con más de la música de sus amigos los tercos Y todos a zapatear con esto que dice Música 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 Ahí va la loba del mal Le dicen los que la vieron A mi ya ni daño me hace Ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mal Le dicen los que la vieron A mi ya ni daño me hace Ya mis burros se murieron Te dije chate y te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que si, que si Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Música 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 Una vieja chismolera al salir de su jajal Le dijo a su compañera Ahí va la loba del mal Una vieja chismolera al salir de su jajal Le dijo a su compañera Ahí va la loba del mal Te dije chata y te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que si, que si Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Música Música Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde revolcó la loba Todita las catrinas Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde cotorreó la loba Todita las catrinas Te dije chata y te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que si, que si Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Música Música Y ahí quedó este guapanguito al mero estilo de los carros, compadre Aprovechando para mandar un saludo a toda la gente de Estados Unidos y todo México Con que nos vamos Jera Vámonos con esta cumbiona para toda la gente Ahí en casita Queremos verlos a todos bailar con esto que dice El coco ya no me gusta Prefiero una papaya Que sea de una tejanita Que sea de una mexicana Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya Me dijo le vendo un poco Le dije quiero papaya El coco ya no me gusta Prefiero una papaya Que sea de una tejanita Que sea de una mexicana Las mexicanas son lindas Pero también las tejanas La mujer que a mi me quiera Me tiene que dar papaya Ay mamá checha Yo quiero más Dame que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar Rebanada por rebanada Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Me dijo le vendo un poco Le dije quiero papaya Me dijo le vendo un poco Le dije quiero papaya No quiero coco rallado No quiero piña colada Mi culpa de tamarindo Tampoco una limonada Yo quiero esa cosa fresca La fruta de temporada Besitos de mi morena Que me saben a papaya Ay mamá checha Yo quiero más Dame que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar Rebanada por rebanada Se va Y ahí quedaron de las cumbias sabrosonas Al puro estilo Sus amigos los tercos Compare Vamos a echarnos un corrido Para toda la gente Que nos esta viendo Claro que si compare Uno de los que voy de la monte Y los que no pueden faltar La borracheras compare Con mucho cariño Para toda la gente Les vamos a enviar Otro de los corridos Favoritos De sus amigos los tercos Algo que grabaron allá Los invasores Hace muchos años compare Suéñale compare A ver que les parece compare Esto bonito para todos Vamonos Y esto dice Con mucho cariño En San José Costa Rica Lo tomaron prisionero Ya se extendió la noticia Por todito el mundo entero Hacia el corrido comienza Del señor Caro Quintero Y es agentes federales Le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino Nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario Y el que nace No se logra Por matar un policía Del gobierno americano Robarse una tapatía Hoy se encuentra procesado El león es rey de las fieras Aunque se encuentre enjaulado Dicen que quieren juzgarlo Los gringos hay en sus lares Nada más para llevarlo Las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle Lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Caro Quintero Ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si este no canta en inglés La fiera ya está enjaulada Pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échense a oír la manada Si es que quieren quedar vivos Ya vine de donde andabas Ya vine de donde andabas Ya vine de donde andabas Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me negas la luz al día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle respirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Te hablo derecho jamás me he portado bien Y la verdad también jamás he sido fiel Algunos dicen que le temo al compromiso Yo solo digo que Diosito así me hizo Te hablo derecho cuando digo que me gustas Te hablo derecho si te digo tengo dudas Es la primera vez que creo enamorarme Pero mi vida de soltero aún me gusta Te hablo derecho Yo sé que eres buena y yo nunca he sido bueno Pero quiero darte un beso Para ver si tanta cosquilla en la panza Es tal vez porque te quiero Por eso te hablo derecho Porque alguien seguramente ya te dijo Que con todas solo juego Y no mienten pero yo tampoco miento No sé que se siente estar enamorado Pero contigo yo no voy a jugar Por eso te hablo derecho Te hablo derecho Yo sé que eres buena y yo nunca he sido bueno Pero quiero darte un beso Para ver si tanta cosquilla en la panza Es tal vez porque te quiero Te hablo derecho Porque alguien seguramente ya te dijo Que con todas solo juego Y no mienten pero yo tampoco miento No sé que se siente estar enamorado Pero contigo yo no voy a jugar Por eso te hablo derecho Y llegó el momento de zapatear Queremos ver a todos zapateando Porque llegaron los guapangos Al puro estilo De sus amigos Los cercos Y esto es De Ramones Aterán Suéltale chiquillo Corriendo por los caminos De Ramones Aterán Me encontré una morenita Como una flor al cortar Corriendo por los caminos De Ramones Aterán Me encontré una morenita Como una flor al cortar Y estaba tan requete linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Y estaba tan requete linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Cuando estaba junto de ella Yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando Yo también le digo así Cuando estaba junto de ella Yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando Yo también le digo así Y estaba tan requete linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Y estaba tan requete linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar ¡Chelén! ¡Chelén! ¡Vamos a verles! ¡Otro de los guapaquitos! ¡Para qué! Rosita de olivo Blanca flor de azah Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Pues soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar Pa' ver si se duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Pa' hacerme preguntas Por quien lloro yo Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro poder Rosita de olivo Blanca flor de azah Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Mil metros y alturas Por poquito Y que pierdo la vida Esa fue Mi mejor aventura Por la suerte Caí entre los brazos De una linda Y hermosa criatura Me tapó Me tapó con su linda Vestido Y corriendo a esconderme Llevo Me colmó todo el cuerpo De besos Y abrazada Conmigo lloró Conmigo lloró Preguntaba Que yo le dijera Que persona De allá me aventó No le pude No le pude decir Nada, nada Solamente pensé En la maldad Me subí hasta La nube más alta Y tirarme a matar De verdad Y olvidar A esa ingrata Perjora Que en mi cara Me supongan Y el grito Me tapó Con su linda Vestido Y corriendo A esconderme Llevo Me colmó Todo el cuerpo De besos Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba Que yo le dijera Que persona De allá me aventó Como dice No le pude decir Nada, nada Solamente pensé Solamente pensé En la maldad Me subí hasta La nube más alta Y tirarme a matar De verdad Y olvidar A esa ingrata Perjora Que en mi cara Me suponga Engañar Te prometiste un besito Y otros más Que yo quisiera Me dijiste que sería Solamente para mí Me dijiste que sería Todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme Y eso yo Te respondí No le hace que le aunque Al cabo que con qué No le hace que con qué Al cabo que le aunque No le hace que le aunque Al cabo que con qué No le hace que con qué Al cabo que ya Me prometiste un besito y otros más que yo quisiera Dijiste que serían solamente para mí Dijiste que serían todo lo que yo he soñado Yo tendría que casarme y eso yo te respondí No le hace que le aunque, al cabo que con te No le hace que con que, al cabo que le aunque No le hace que le aunque, al cabo que con te No le hace que con que, al cabo que ya, ya, ya No le hace que le aunque, al cabo que con te No le hace que con que, al cabo que le aunque No le hace que le aunque, al cabo que con te No le hace que con que, al cabo que ya, ya, ya